¿Sabéis cuándo veis algo que tiene pinta de que os va a encantar, pero acaba defraudándoos? Pues bueno, eso es lo que me pasa a mí con Night Shyamalan. Hablemos de la película Trap o La Trampa, película que es dirigida, como os he comentado, por Night Shyamalan y que tiene un elenco como Josh Hartnell y Ariel Donogue, Donogh, 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 no lo tengo muy claro cómo se pronuncia, como dúo padre e hija, tenemos también a Saleha Shalaman, que es la hija del director, como la cantante con regustito a Taylor Swift, y bueno, otros perfiles que van apareciendo en la cinta, como mi amadísima Alison Pill. Sinceramente, la sinosis de esta película es maravillosa. Un hombre acompaña a su hija al concierto de la cantante favorita de la misma y de repente llega mucha seguridad, ve que se entra mucha policía y este hombre pregunta y descubre que el concierto entero es una trampa para atrapar al asesino conocido como el carnicero. Este asesino no va a poder escapar sin ser detenido, pero es que lo divertido es que resulta que el asesino es el protagonista. Es una idea maravillosa y es que cuando la vi me flipó. Recuerdo que estaba viendo en el cine, no sé si era un lugar tranquilo día uno, me parece, y al verlo me dieron ganas de ver esta película y no la que estaba a punto de entrar a ver, lo cual me dice que es un buen tráiler, genera esa necesidad de ver la cinta y es maravilloso. Y yo me esperaba un thriller claustrofóbico donde el protagonista, pues bueno, tiene que ir viendo cómo salir, luchando por intentar escapar, que no le pillen y a mí me van a hacer moverme en un terreno pantanoso donde me pregunto si quiero ver al protagonista escapar o si quiero que lo atrapen. Esto a mí sinceramente me habría hecho sentirme atrapado, lo cual, como digo, me parecía una idea maravillosa. Y sin embargo, igual que me pasa con muchas de sus películas, pues no fue lo que me esperaba y sentí una decepción increíble. Y bueno, voy a usar un poquito esta crítica para dejar claro algunos puntos que pueden hacer que un guión se vaya a pique. Voy a intentar también no caer en el spoiler, pero bueno, no prometo nada. De todas formas, si veo que caigo, os aviso en la edición y ya está. Lo primero es que creo que el director no termina de tener claro el género de su película. ¿Es un thriller? ¿Es una película de terror? ¿De persecución? ¿Un drama? ¿Una comedia? A ver, cuéntame, señor Sagan, cuéstame, ¿qué estabas pensando? Porque es que no lo tengo claro y creo que tú tampoco. Uno de los elementos clave en una cinta, y los que me decís desde hace tiempo me lo habréis escuchado decir mucho, son las promesas que hacemos a nuestros espectadores en los primeros minutos de la cinta, en la parte de la introducción. ¿Y qué ocurre? Pues que, como os digo, el director no tiene claro del todo el conjunto de lo que nos quiere dar. El género pues da la sensación de ser un thriller, pero va bailando y la trama también. Aquí sí que voy un poquito con el spoiler, pero bueno, la película se llama La Trampa y va de un hombre al que le tienen una trampa para atraparlo, pero en cierto momento de la película pues eso cambia, y ojo, no es como si fuese un giro, sino que es una progresión de la trama. Y entonces todas esas promesas que nos ha hecho la película se desmorona y eso pues nos deja un poco descuadrados y con una sensación fea en el cuerpo. De hecho hay una cosa que el trailer hace muy bien y que la película se carga completamente, y es que nos muestra que el protagonista es el asesino después de enterarnos que el concierto es una trampa para atrapar al asesino. Y en la película, sin embargo, esa revelación ocurre antes de saber que hay una trampa, lo cual es una forma de cargarse el impacto de la noticia magistralmente absurdo. Punto, sed y partido para la gente que hizo el trailer. Hay cositas interesantes en la construcción del personaje, intenciones buenas que están ahí. O bueno, quiere jugar con este perfil de psicópata y que alguno en los comentarios me corrija si estoy equivocándome con sociópata, pero creo que estoy usando el término correcto, este concepto de decirte que es un asesino en serie, pero que puede ser una persona cualquiera de tu entorno sociable, calmada, con buenas dotes de gente, es amigable, respetuosa, con una capacidad de mentir y manipular que asusta con una naturalidad en esta tarea increíble. Y vamos viendo durante la cinta, sobre todo al principio, momentos que reafirman esa intención, pero siempre parece muy artificial. Ya no por la interpretación de Harner, que bueno, lo hace bastante bien dentro de Tiene para trabajar, sino más bien por el guión y por las conversaciones. Aparte que a partir de cierto momento de la cinta se pierde esa intención y quieren mostrarnos al monstruo que hay detrás. Y bueno, es justificarnos un poco el hecho de que sea así por medio de explorar mínimamente su pasado, como un señor cliché también que es de la marinera. Lo que acaba dándonos un personaje bastante plano y superficial al que todo le sale bien porque tiene una flor en el culo. Y es que me molesta mucho que el conflicto de la cinta sea escapar del edificio y resulta que al pavo le sale todo bien. Aquí voy con mucho spoiler, aviso. Es simpático con un tío random que está trabajando allí y este le cuenta el plan super secreto de la policía que resulta que es medio fan del asesino por algún motivo y que encima le dice su contraseña secreta, le roba su acreditación y no se entera en ningún momento. Luego se mete en una habitación a escuchar direcciones de la policía y nadie le dice nada, ni siquiera el tío que está hablando que es el jefe que está mirando en su dirección. Dice, bueno, pues un señor que está ahí parado. Roba un dispositivo y cada vez que se lo pone en la oreja escucha algo hiper mega importante que determina su próximo movimiento. Aparte que la policía todo el rato está diciendo cosas mega importantes por ese espincanillo. Le dicen que puede escapar por el backstage y le habla a un tío random que acaba siendo el tío o el primo no recuerdo muy bien de la cantante hiper mega top que hace que lleve a su hija al escenario y luego le acompaña al backstage para conocerla en persona y hablar un poco, si es que son todo coincidencias. Y sí, una película a fin de cuentas se cimenta en ciertas coincidencias que serían pues raras en la vida real porque si no, pues no hay película, lógicamente. Pero es que hay demasiadas coincidencias. Yo imagino que la idea de todo era ver como el tío siendo súper calculador y súper inteligente calmado y muy bien preparado para esta situación que es algo que intentan hacer con la psicóloga especializada en perfiles que va hablando de qué haría y qué no haría él y que este señor al final es capaz de adaptarse a todo y evitar todos los problemas y bueno, es una idea interesante pero es que si te funciona todo el rato le están saliendo bien las cosas porque patata. ¿Entiendes? Es que es desquiciable. Y para colmo, a mitad de la película de repente todo cambia y ahora el protagonista parece convertirse en el antagonista y un personaje secundario, la cantante, la hija de Nais Amaran pues pasa a ser la protagonista porque de repente el conflicto principal de la película cambia. Y como digo, a mí me huele en la oreja me huele debajo de la nariz que el director ha querido hacer una película para que su hija se luzca que es cantante y activa aparentemente pero ha querido despistar un poquito a los otros productores de la cinta para que no se den cuenta. Lo cual me parece una decisión sinceramente bastante mala porque si la película ya iba a regular en ese momento acaba cayéndose de golpe al suelo. A nivel técnico la película está dentro de lo normal pero como no tiene claro el género en el que quiere trabajar pues hay momentos en los que vemos recursos puntuales como una sobreexposición de una potencial arma que es muy típico en el thriller y en el terror que luego no se repite, que luego no se usa cargándose el arma de Chejo por todos los lados y que no sirve ni siquiera para generar tensión en ese momento. Como digo, le falta foco al director en lo que está haciendo. El final sinceramente tampoco me gustó intentan explicar alguna que otra cosa pero no profundizan bien en la psicología del personaje y por lo tanto tienen acciones que no llegamos a entender diciendo que va a hacer una cosa, luego otra... No tiene fuerza. Aparte que el final 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 lo veo completamente innecesario porque no creo que quieran hacer una secuela de semejante truño. A mí la verdad es que creo que la película habría mejorado enormemente teniendo un giro relacionado con la familia y es que resultase que el carnicero no era la única persona sino que toda la familia, niños incluidos, eran el carnicero. Oye, mira, como actividad familiar pues separar gente en trocitos. Oye, mira, a lo mejor cojo yo esta idea y hago un guión y lo llamo la trampita esta vez de verdad, de la buena, versión final 03.doc y se la entrego a si amada, a ver si le mola. Y bueno, a esta película le voy a dar una estrella inmedia porque sinceramente me parece horrible prácticamente de principio a fin y para hacer lo peor yo tenía expectativas tanto en la peli como en el director porque vengo recientemente de haber visto la serie de Servant y salí encantado pero claro, luego vi que él no estaba tan presente como yo creía en el proyecto pero bueno y me ha acabado pasando igual que con otra de sus películas a las que tenía muchas ganas que es la de tiempo en España viejos en Latinoamérica old en inglés si no me falla la memoria y bueno, como parte buena la idea es interesante el planteamiento está realmente afín un poco pero en cuanto pasan 15 o 20 minutos lleva todo un poco al traste en fin, ¿tú qué piensas? ¿te llama la película? ¿la has visto? ¿te leo en comentarios?